Desde sus comienzos hemos seguido con interés sus pasos en este difícil y complicado mundo de la canción. Hemos visto como poco a poco ha ido superando esos obstáculos que siempre se ponen en el camino de los que valen. Y así ha llegado a este momento en el cual ya vislumbra un futuro más prometedor. El mundo es de los que luchan y Paco Revuelta es un luchador. El soñador es una canción que aunque lanzada recientemente pertenece a una época anterior a la actual, cuando aún vivía en mi tierra, en Huelva. Dí compañero, cuál es tu pena. No es el mundo como tú sueñes, pues son los tuyos los que pelean y los que destruyen su tierra. Yo bien quisiera ser como tú, pero me hallo atado aún como un esclavo en forma necia. Yo te alabo soñador que vas buscando un lugar donde encontrar el amor y donde vivir en paz. Tienes tu tierra bastante cerca, pero es penoso llegar a ella, porque el sendero hoy está lleno solamente de impedimentos. No comprendes la maldad que encierran tantas cabezas, ni entiendes la verdad que se torna blanca y nega. Yo te alabo soñador que vas buscando un lugar donde encontrar el amor y donde vivir en paz. No comprendes la maldad que encierran tantas cabezas, ni entiendes la verdad que se torna blanca y nega. No comprendes la maldad que en seres vivos. Y ahorita nunca verás.